Hoy es uno de esos días en los que el clima parece no ponerse de acuerdo. Normal por estos rumbos, pero sin duda a la afición no le hace ni cosquillas la situación. Y seguramente estallará sonoramente, como nos tiene acostumbrados cuando las acciones en la cancha hagan a los presentes saltar de sus asientos. Esperemos entonces que el clima nos acompañe y que podamos ver un gran partido de fútbol. River Plate es el equipo más del norte entre los de la capital argentina, pero su afición no es menos apasionada o ruidosa. River Plate es el equipo más del norte. River Plate es el equipo más del norte. Si hay un equipo más del norte, el equipo más del norte de fútbol. ¡Y comenzamos! Poncio. Matías Fuárez. Montiel. ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡La obtiene y se abre un espacio! ¡Y la despeja! ¡Fernández! ¡De la Cruz! ¡Balón largo para arriba! ¡Lo intentaron, pero la pelota no le llegó al jugador! ¡Vamos! ¡Ni el suspiro! ¿Pudo haber tenido un mejor resultado? ¡Sin duda era una buena idea, una buena concepción! ¡Pero no le funcionó! ¡Fernández! ¡Montiel! ¡Qué de chance clarísimo! ¡Lo han cazado destino libre! Bueno, estaban expuestos y muy vulnerables. El jugador sabía que algo tenía que hacer para frenarlo. ¡Eso pudo ser tarjeta, pero no para el árbitro! ¡Pero puede que en la próxima no tenga tanta suerte este jugador! ¡No! 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 ¡Aquí viene un nuevo tiro de esquina! ¡Pedro Hernández lo engancha peoramente! ¡Qué habilidad este muchacho de donde salió! ¡Vaya, bueno, ya la tiene el huevo! ¡Bajó muy bien en esa jugada! ¡Fue muy bueno defendiendo! Es el tipo de disciplina que lo hace un jugador completo y distinto y pienso que es una tendencia que está evolucionando. ¡La mete por ahí! ¡Extraptorio timing para meter esa barrida! ¡Vamos muy tarde! ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! ¡La manda dentro del arco! ¡Le pegó de chilena! ¡No puso por arriba, pero no puso cero! Sin duda fue un esfuerzo a probar. Probablemente la mejor opción. Esas jugadas nunca son fáciles de definir. ¡Fernández! ¡Fernández! ¡Matías Suárez! ¡Fernández! ¡De la Cruz! Consiguen despejarla Y la ganan de vuelta La ha recuperado Busca su delantero Se cae de hambre Carrascal Acaba el primer tiempo Una pasada rápido con ambos equipos Compitiendo en calidad y buen juego, señor Lucía Con este 0 a 0 esperamos que las emociones crezcan Y que ojalá veamos un gol Aquí vamos con la segunda mitad No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado Ojalá se los haya ahorrado para la segunda parte Porque necesitamos ver Más imaginación y mucho más energía Pelota bien jugada para él Al parecer la ha dado a esa Con demasiada vitalidad Y fue ganada hacia adelante Empezó bien pero hasta ahí llegó Pelota a la derecha Impresionante la grada se pone de pie con ese desborde Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón Pegó una buena carrera hacia el área grande Pero no le sirvió de nada ¡Qué buena bola la han colocado! Impresionante barriga El jugador se lanzó de forma espectacular Es hora de meter piernas frescas Y los dos equipos lo hacen Este sí tiene calidad Un pase fuerte hacia adelante Y levanta la bola Apareció y calmó toda la situación en la zona brava Y ahí va una pelota larga Se emplea a fondo en el costado ¡Qué imponente técnica de campeón! ¡Qué balón está dentro de la recuérdida! ¡Qué balón está dentro de la recuérdida! Y ahí viene otro cambio más Un cambio con todas las intenciones de ataque Volvemos con el marcador 1-0 Estamos en el momento en donde el entrenador tiene que tomar determinaciones Seguir con los 11 adentro o voltar al banquillo e involucrar un cambio táctico ¡Qué bien la paró! La pelota salió y es aquelateral Pedro Hernández ¡Qué gran juego de piernas! Muy buena decisión por parte de Independiente Pues no les va a quedar otra más que entrar con la guillotina Por delante Más desvane Fernández Aprovecha el espacio abierto ¡Qué descuido tan grosero! Puede costarles el partido Pedro Hernández Asís La maneja el largo Minutos de mucho solo quedan ya segundos Esto se va a acabar Y va para adelante Fernández Busca ponernos Poncio Le pegó Reacciona con una tremenda atajada El guardameta responde con autoridad El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender Matías Fuárez La juega en corto Esta es la buena Va al flanco del adversario Cambia y la mantis para el arco ¡Qué inteligencia! Tan cerca Pero va a ser el último tiro del partido En cuanto el silbato suene Este piuco hay que considerarlo una victoria de la defensa Que estuvo muy atenta y concentrada durante los 90 minutos Esto pintaba para un lamentable 0-0 Y que qué, que qué Gol Y acaban ganando el partido Que ni siquiera merecían Es momento de despedirnos Se ha terminado una jornada más de enorme fútbol A nombre de señor Ruiz